La vida se ve en la vida Para el suelo mucho tiempo merece No ven los tiempos de Javier Torres Contra el viejo si me raque Y eso es para que vayan y digan Cuando yo tenía vida a varios años Gracias por ser mi primo Santiago Los primeros hombres que conocí ¿Te acuerdas cuando vivías en la sierra Que te metía en problemas pero me lleva por ti? No hay que ser solo de este mundo Compañaron nunca ellos también Mi corazón también la perdió Después de su vecino y la perdí bien Como siempre andamos trabajando A los soldados nunca los diré Los agribianos sin compasión Tal vez mi muerte sirvió Para que escapara y amaré Y Roque que te dejó el encargo Espero no se te vaya a olvidar Una bucana también Un cigarros y un perico en mis manos Pero que sabéis mirar Y la vida como yo la quise En el hierro me tocó vivir Así morimos aquí en Sinaloa Y que torne la tambora Ya me voy a despedir No hay que ser solo de este mundo